Es con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitman, que habría de llegar hasta ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y cuatro de Nemroth. Eres los Estados Unidos. Eres el futuro invasor de la América ingenua. Que tiene sangre indígena, que aún reza Jesucristo, y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto. Eres hábil. Te opones a Tolstoy, y domando caballos o asesinando tigres, eres un alejandro nabucodonosor. Eres un profesor de energía. Como dicen los locos de hoy. ¿Crees que la vida es incendio? ¿Que el progreso es erupción? ¿Que donde pones la bala, el porvenir pones? No. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis, se oye como el rugir del león. Y a Hugo Agrán le dijo, las estrellas son vuestras. Apenas brillanzándose el argentino sol, y la estrella chilena se levantan. Sois ricos. Juntáis, juntáis el culto de Hércules al canto de Mamón. Y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Más la América nuestra, que tenía poeta, desde los viejos tiempos de Nesahol Coyote. Que ha guardado las huellas de los pies del gran Bajo. Que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió. Que consultó a los astros. Que conoció la Atlántida. Cuyo nombre nos llega resonando en Platón. Que desde los más remotos momentos de su vida, vive la luz de fuego, de perfume, de amor. La América del grande Montezuma. Del inca, la América fragante de Cristóbal Colón. La América católica. La América española. La América en que dijo el noble Cuauhtémoc. Yo no estoy ni hecha de rosa. Es América, que tiembla de huracanes. Y que vive de amor. Hombres de ojos sajones. Y alma bárbara vive. Y sueña. Y ama. Y vibra. Y es la hija del sol. Tened cuidado. Vive la América española. Hay mil cachorros sueltos del león español. Se necesitaría, Roosevelt, ser por Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador para poder tenernos en vuestras férreas manos. Y pues contáis con todo, falta una cosa. Dios.